Hola familia, bienvenidos a un video nuevo aquí con nosotros hoy Toca armar el bassinet, oh my god Ando muy proud of myself, muy orgullosa Porque, oh my god, se oscureció super horrible, el sol está crazy, se mete, se esconde Pero anyways, ah, allá atrás como pueden ver, armé la carriola, el car seat y el stroller que pues viene junto Me he estado sintiendo very, very handy, dije, tengo que armar esto Si pude armar el car seat y la carriola, puedo armar esto So, el bassinet lo compramos mucho, mucho más antes de la car seat, obviamente Ya les había mencionado que lo habíamos comprado, pero todavía no sabíamos cuándo lo íbamos a armar Y hoy lo voy a tratar de armar changuitos, changuitos que sí puedo armarlo Y que no sea como que muy, muy, muy complicado Pues vamos a ver cómo nos va armando el bassinet Cuando lo saqué de la caja me estaba emocionando porque dije, creo que viene como que todo dobladito Además lo tienes que desdoblar, pero sí, trae las piezas sueltas que hay que acomodarse Obviamente viene con las instrucciones, llantitas, viene con muchos fierros Esto pesa un poquito, a ver si puedo sacarlo de ahí Ok, ya le quité todas las cositas que venían adentro del bassinet Que viene con esto, que es como para sonidos, la luz, prenderse, apagarse No sé si se mueve el bassinet, la verdad es que, como ya les dije, tiene mucho que lo agarramos Ya no me acuerdo qué funciones tiene Esta es una tapita, viene obviamente con las llantitas Esto es lo que me gusta que ya viene con las llantas incluidas No es como que you have to attach it Viene con esto Y también viene con esta base Que de acá sí la puedo levantar, pero De este lado no sé por qué Como que no sé si, es que no tiene que ir aquí Porque obviamente aquí es donde va el baby So, esto se tiene que sacar Pero no sé cómo Ahí viene, ahí viene Listo Páigale Ya a la base le puse estas dos llantas de aquí Que ya, o sea, toda la base de aquí abajo Venía con la llanta interso Lo que hice es que nada más la puche aquí Es lo que dice en las instrucciones Dice que cada una cabe, o sea, en su respectivo hoyito Aquí, o cuando entra, cliqueazo Me aseguré que las dos cliquearan Y estas dos que sobran Van aquí de este lado Pero literal, like No, no sé No sé si lo estoy poniendo mal Tiene que ser así Pero entonces esta está al revés O sea, aquí es donde estoy Como que Yo sé que esta va de este lado Porque aquí tiene el Es la forma O sea, yo sé que aquí va Lo que no sé Es que si tengo que quitarle estas cositas Porque las de acá de este lado No venían con este Foamy negro Que miren aquí O sea, no sé Si se lo tengo que quitar Igual a lo mejor Eso era Ahí está Ya cliqueó Pero está bien raro Porque las otras dos no tenían Pero yo pensé que esto No se tenía que quitar Pero I guess Si tienes que quitárselo Y Cliqueó ya Listo Ya está Esto Listo ¡Suscríbete! 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 Ok, ya quedó El bassiner Así es como se mira La base que estaba attached Que la hicimos attached Aquí El bassiner Las llantitas, nada más que Esto de ahí abajo Pues obviamente pega al piso Y las llantas no se mueven No sé, siento como que esto Ahorita we're gonna figure out Cómo arreglar eso Aquí en el instructivo obviamente No me dice o no alcancé a leer De lo de ahí abajo que les dije que Obviamente tienen las llantitas So, ahorita está como que en break, ¿verdad? Tiene frenos Y la tonta de yo no sabía que era esto Me miré aquí en la caja Que dice break handle Lo único que haces es Paz, ya está deslaqueado Y ya no pega Al piso, o sea se alzan No se alzan mucho, de hecho Están como que Solamente levantadas poquito Pero ahora sí ya Se mueven las llantas Perfect Era mi única preocupación Mi único concern que tenía Y ya lo quieres poner en break So, sas Y ya no se mueve obviamente Para bajarlo Esto Le presionas Estos dos lados Tiene Les enseño Estos de aquí De los dos lados Y se baja So, está así como que No está para arriba Y ya para subirlo para arriba Lo único que tienes que Es subirlo de aquí Pero de aquí también No De acá no So, solamente Nada más los arreglos de aquí Y se sube Y ya está pues Así Y cuando está así abajo Creo No estoy muy segura Es muy fácil Como de hacer el Cambio de pañal So, sirve como Diaper changing station Y pues como su Besin en su cunita So Very nice Así Listo Y momento De la verdad De lo que tenía miedo Que podía pasar Era que Yo quería O yo quiero Bueno yo quería Porque ya es su ley Que el Basin Estuviera Like Close to the bed Like Pegadito Bien pegado Pero No se va a poder Esta high Que está aquí Es lo más Bajo Que llega So No está mal Está muy bien Pero lo que yo quería Es de que esto Estuviera Like Pegado Like Déjenme les enseño Esto Está Perfecto A la misma High Pero yo lo quería Que estuviera Like Close 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 Like pegado Literal pegado La única razón Que la que No se puede Es porque Nuestra cama La base de la cama De abajo No tiene Suficiente Espacio Así Hay un hueco Pero esto Obviamente No cabe En la tienda Cuando lo miramos Dijimos No va a caber Es una gana Fit Pero Ya sé cómo se puede Arreglar Nada más Lo volteo Sí 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 porque Las otras Piernas Están Las otras Piernas Las otras Lantas Están Más Short No Es igual Es igual O sea Literal Hay todavía Un gap Aquí Como estas Las legs Están más largas Estas están Más cortas Pensé que Puede haber Posibilidad De que esto Estuviera un poquito Más pegado A la cama Me gusta mucho Que es Súper manejable De mover Aquí no se mueve Tan fácil Porque Obviamente La alfombra Pero Una vez Que lo sacas Al piso Se mueve Súper Súper Rápido Yo sí lo recomiendo Porque siento Como que se mira Muy conveniente Puedo estar aquí En la sala Haciendo cualquier cosa O en la cocina Cocinando Y pues You can have the baby With you Most of the time So Me gusta Me gusta Me gusta muchísimo Otra cosa Que me acabo De dar cuenta Es de que Este se puede Lavar Y también Lo volteas Y es Waterproof Lo pones Aquí así Estas Y Esto es Waterproof Y lo puedes usar Para cambiar El pañal Mismo Aquí adentro Y pues Ya que acabas De cambiar el baby Estas Lo volteas Y Ya está su camita Ok Casi se me olvida Decirles que Viene con Esta cosita Que Este hueco Es para que lo metas En la orilla No creo Que tenga que ir En una específica Orilla Puede ir como En cualquier lado Para música Luces También Se prende Se apaga Volumen Más Menos Y estas Wave No sé Es como Siento como Que vibra La mejor Vibra The whole Best in it I don't know Necesitamos Pilas 3A Doble A Perdón 3 pilas Doble A Voy a ver Voy a ver Si tenemos Unas Para De una vez Ponérselas Y mirar Cómo funciona Y si no Tenemos Pues no Vamos a Experimentar Cómo Funciona Esto Ahora Ahora La vamos Aprender Ya está La green light Aquí Estas estrellitas Creo que Son las Que dan La luz Si Miren Si se Alcanzan A mirar Super Cute Tiene Diferentes Canciones Esa 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 Esta Es Para Vibración Si Vibra Ahí Vamos Para este Lado Así Y Está Prendido Para La luz Aquí Y pues Obviamente La luz Está Acá Adentro Eso Lo puedes Ocupar Cuando Es En Medio De La Noche Dos A Una En La Madrugada Cuando No Tengas Luz En El Cuarto La Vibración Tiene Dos Niveles Ese De Ahí Otro Más Y el Tercero Se apaga La Vibración La Música Nada más Le presionas Aquí No 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 Pachurras Aquí Pues Para Pasar A La Siguiente Nota Musical En Esos 10 Minutos Se Va Apagar Automáticamente La Luz También Se Apaga Automáticamente Después De 10 Minutos Y Lo Mismo Con La Vibración So Ahorita Que Le puse Aquí Para Vibrar Lo Único Obviamente Que Vibra Es Lo De Aquí Arriba Acá Literal No Se Siente Nada Que Está Vibrando Nada Más Es Como Esto No Se Si Esto También Le Pase Poquita Vibración Pero Literal Esto No No Se Siente Nada Pero Este Si Se Siente Que Vibra Lo Que Bonito Se Mira Listo Quedó El Best In Super Cute Me Super Cute Pero No Se Me Encantó Todo Está Muy Muy Bien No Tengo Ningún Pero Hasta Ahorita So Super Cute Así Muchas Gracias Por Mirar Este Video Si Son Nuevos En La Familia No Se Olven En Suscribirse No Se Olven En Dale Like Al Video Y No Se Olven Activar La Campanita Notificaciones Para Que Notifique Cada Vez Que Subamos Un Video Nuevo Muchas Subtítas